¡Hola! En este video aprenderemos cómo hacer un sotro. Para esto necesitaremos los siguientes materiales. Una cartulina negra. Un cortacartón y tijeras. Pegamento. Una regla. Y un envase desechable que sirva como base de nuestros sotropos. Clip o chinches. Por último vamos a necesitar imprimir nuestra plantilla descargable. Una vez que la tengas impresa, te recomendamos cortar la base y las piezas laterales para luego pegarlas en una cartulina negra. Cuando hayas pegado la plantilla, puedes cortar cada una de las piezas. Ten mucho cuidado y hazlo con supervisión de tu profesor o algún adulto. Pega las piezas laterales formando un cilindro con la parte negra hacia adentro. Toma el cilindro y pégalo a la base del sotropo con la parte negra hacia adentro. Traspasa por el centro el envase que elegiste y la base del sotropo un alambre, clip o chinches. Pon una de las tiras de animación y mira por las rendijas para ver la animación.